Primer lugar en el ambiente masivo de la televisión yucateca, Malena. Así es, Don Mario, nuestros seguidores, a Doña Soco, a Don José Viera, a todos los que siempre están con nosotros, a los que nos ven más allá de nuestras fronteras, a Lía Pantoja, a Don Juan Ramón Contreras, gran amigo que gracias a él el público nos puede ver en YouTube cada domingo buscando. Vamos a bailar con Malena, Mario y Chanito, y ponerse al día y ver esta felicitación una y otra y otra vez porque vamos a bailar, es amigo de todos ustedes y ustedes lo son nuestros. Así que es momento de celebrar y ¿qué le parece que si para celebrar seguimos pues con la música? Pues vamos a bailar. Vamos a bailar con la música de Kizawa. Esta canción se llama El Botones, feliz día del amor y la amistad para todos. Y recuerden que vamos a bailar además, debido al placer superior. Vamos a bailar. ¡Viene ahí la música! Estos son los Kizawa. ¿Qué melodía? El Botones Y sigue bailando Con la Dinastía Ribero, Ribero, Ribero ¡Espane! Oye, yo quisiera hacer botones de un hotel, mira, te imaginas cuántas cosas se han de ver, piensa, nada más interesante que ha de ser, cuando diga una linda rubia lo que hay que hacer. Y súbele, que súbele, que súbele, que súbele las maletas, ábrele, que ábrele la puerta, métele, que métele, que métele, que paque, muéstrale todito el hospedaje. Pásala que pasala hasta el fondo, pájala que iba a la cortina, luego lo mejor, luego lo mejor, cuando viene la profina. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! ¡Esa el saludo! ¡A vos coches quedan! ¡Cumbia! Oye, yo quisiera hacer botones a un hotel Mira, te imaginas cuántas cosas se han de ver Piensa, nada más interesante que ha de ser Cuando diga una linda rubia lo que hay que hacer Y súbele que sube las maletas, ábrele que ábrele la puerta Métele que mete el equipaje, muéstrale todito el hospedaje Pásala que pásala hasta el fondo, bájala que baja la cortina Y luego lo mejor, luego lo mejor cuando viene la propina Oye, yo quisiera hacer botones a un hotel Mira, te imaginas cuántas cosas se han de ver Piensa, nada más interesante que ha de ser Cuando diga una linda rubia lo que hay que hacer Y súbele que sube las maletas, ábrele que ábrele la puerta Métele que mete el equipaje, muéstrale todito el hospedaje Pásala que pásala hasta el fondo, bájala que baja la cortina Y luego lo mejor, luego lo mejor cuando viene la propina ¡Suscríbete al canal!